Se llegó el fin de semana, nos vamos a parrandear Que se alisten las plebitas porque vamos a gozar Son tres días de desvelada que nos vamos a aventar Preparen las vitaminas para que no llegue el sueño En los lugares de moda suenan la banda en Norteño Botella de Remy Martin para darle gusto al cuerpo Sus gustos son especiales, no tienen con qué pagarlos Brillan el oro y diamantes que colgan de sus rosarios Las ganchas de sus pistolas de brillantes tapizados Vestidos bien a la moda, puras marcas italianas Esclavas también cadenas y las mejores muchachas Pagando siempre las cuentas con moneda americana Tienen carros preferidos cuando ellos andan de ambiente Que son camionetas, camelas, robertas y su Mercedes Pero las que más prefieren son las tronconas Cheyennes Las plebitas más hermosas siempre las traen a su lado Vestidas bien a la moda con los diseños más caros Saben ser muy generosos con las que se han cooperado Seguidos no ven por Finis, por Tijuana y Ensenada Por Culiacán y Agua Prieta, Mexicali y en Nevada En los lugares de ambiente con su mesa reservada Vestidos bien a la moda, puras marcas italianas Esclavas también cadenas y las mejores muchachas Pagando siempre las cuentas con moneda americana Pagando siempre las cuentas con moneda americana Gracias.